Estaba hablando con el señor Morando De que cambié el celular Ahora me compiste que está el grande y el chiquito El Max y el común Claro, y extraño Va a sonar fuerte, extraño el chiquito Pero el grande Es bueno Es incomodísimo No te entra en el bolsillo Pero para los periodistas que leemos Tengo un tema pendiente Que aprovecho para preguntarle a ustedes ¿Ustedes cambian la foto de Whatsapp o la mantienen? No, yo la de Whatsapp De hecho ni me acuerdo Hace años tengo la misma Porque ustedes saben que la inteligencia artificial Produce investigaciones Y revela cuestiones Cruciales Por ejemplo ayer La inteligencia artificial De Open AI Reveló Cuáles eran los secretos para vivir bien Según la inteligencia artificial Que son todas novedades Nada que supamos hacer Que es hacer ejercicio Comer poco No engordar No necesito la inteligencia artificial Obviamente Acá hay una investigación muy importante Porque entra en el plano de la psicología Respecto de cuál es el significado De no cambiar la foto de Whatsapp Según La inteligencia artificial de Microsoft Y de Open AI A ver ¿Qué significaría? Que ellos desmenuzan con detalle Es decir ¿Qué clase de gente Es la gente que no cambia Su fotito en el Whatsapp? Espera Antes que lo explique ¿Vos sos de los que cambia O de los que no cambia? No Yo tengo dos celulares Y tengo las mismas fotos Desde hace muchísimo tiempo En cada uno Como nosotros Yo no he cambiado Por ahí cambia alguna Pero es raro Hay que unificar, querido Vamos a verificar Esta investigación profunda De Microsoft Y de Open AI Con el doctor Castro ¿No? Sí, sí, sí Diciendo que él es Neurólogo La misma foto Para el Whatsapp Para lo que es La foto de Instagram La foto de X LinkedIn Sí Lo que pasa es que son cosas distintas Facebook todo Ahora está todo lo mismo Uno en Instagram Va a buscar una cosa Whatsapp otra Vos fíjate Lo compleja de la investigación Que ha hecho Microsoft Y la inteligencia artificial Respecto de las personas Que no cambian su fotografía En el Whatsapp ¿No? A ver La primer rasgo Esto podría indicar Que la persona Valora la estabilidad Que no la cambia Y que prefiere Mantener las cosas como están Por no decirnos aburridos Es mejor decir Somos seres estables Que esto refleja Una vida sencilla Y despreocupada Pero claro Como la nuestra Re despreocupada Que mantener La foto de perfil De Whatsapp Puede ser un signo De reserva Bueno Eso puede ser Hay gente Hay gente que anda cambiando Sobre todo No solamente eso Sobre todo tener una foto De cuando tenía 20 años De desinterés Por la apariencia Y por supuesto Y esto es el dato Más importante De todo Lo que revela acá Esta Esta revelación Que ha hecho La inteligencia artificial Tomando Habrá hecho Una ecuación Con miles y miles De datos De datos Que circulan Trabajo de campo Exactamente La confianza En sí mismo Señor Ah yo sabía Que me tenía confianza Sabía Sabía La seguridad Claro Y por ejemplo El caso mío Que es que no la cambio Porque no la sé cambiar ¿Qué es lo que refleja? Ignorancia Ah ok Un analfabeto Un viejo meado Un viejo meado Ok ok Yo acá tengo un trabajo Que se titula ¿Cuál es el significado De no cambiar La foto de Whatsapp Según la inteligencia artificial? Publicado ayer 23 de octubre A las 17 y 59 Por el portal Del diario La Nación Viste que hay gente Que cambia los estados también No sé si es tu caso Sí Hay que tener tiempo No sé qué significa eso Puede ser grave ¿No? Cambiar el estado Alterado Evidentemente A ver Si vos Si vos no cambias la foto Y eso significa Que sos una persona simple Despreocupada Con apego emocional Con Desinterés por la apariencia Y con confianza en vos mismo Quiere decir que si la cambias Sos todo lo contrario Por supuesto No tenés confianza Estás preocupado por tu apariencia Creo que eso que estás leyendo Es como el horóscopo Marcelo Pero yo no te voy a permitir Señor Son generalidad Joder Campos Me parece Escucha Marcelo La Nación Si Lucas Por no sé que chamullo ¿Cuál teléfono tengo tuyo? Pero veo una foto Yo tengo los dos Para voy a buscar en Whatsapp Longobardi Yo tengo el rojo Y tenés uno con una foto Que dice Marcelo Longobardi ¿No? ¿Y qué iba a decir? No Pero la foto por ejemplo De Twitter que tenés Está mucho mejor Deberías bajarla de Twitter Y subirla a Whatsapp Pero esperá Yo en el Whatsapp Tengo una foto con Tiger Ah Entonces tengo Y tengo otra foto En el otro teléfono De un regalo Que me hizo Soda Stereo Ah no Entonces tengo un teléfono A Juan Ignacio Pérez Entonces Claro Yo tengo una foto tuya Marcelo Que dice Marcelo gracias total Exacto Bueno Eso Ahí está Eso es en el teléfono rojo Acá estás muy fachero Marcelo Bueno Esta foto Me la regaló Me la regalaron Charlie Alberti Zeta Bossio Y dice Marcelo Con el signo de numeral Gracias total Es por Soda Stereo Ah no me había dado cuenta Los diseñadores gráficos Que prepararon la gráfica Del último concierto de Soda Y que hicieron una imagen De estas Para cada uno De los integrantes Del concierto Tuvieron la gentileza De hacerme una para mí De regalo Entonces por eso Dice Marcelo Gracias total Eso por tu participación En el show aquel histórico ¿No? Si De espectador Ah Escuchame Y de haber presencia Y estuve En los ensayos Y le he dado a otro teléfono Que es el que está más difundido Si Tu cara de cholulo Con Tiger Woods Me da Es una vergüenza Marcelo Mirá la cara de cholulo Es como una vergüenza Es como que yo Esté con Gallardo ¿Viste? Está entregadísimo Está regalado Es lo mismo Mirá Mirá Ay, ay, ay Qué cara Esta foto fue tomada En un lugar En las Bahamas En la cancha de golf Propiedad de Tiger Woods Que se llama Albany Qué lindo Qué lindo Sí, sí Yo te recomiendo Que uses la de tus redes sociales Marcelo Que es una linda foto Esa es la de la Es más actual Es más actual Ah, sí Con el fondo Esa es muy selene Longobardi M Y da muy Richard Gere Sí, facherito Con un fondo Con degradé Totalmente Absolutamente Sí, Nelson Una mezcla de Richard Gere Y Pachupeña Y no Y el Julian Assange No, Assange Él es parecido a Assange Un día me confundieron En un aeropuerto Con Julian Assange Sos igual a Assange Los rulitos Casi voy en cana Sí Y sí Es complicado Bueno, Marcelo El que debe estar contento Es nuestro amigo Florencio Con la decisión que tomó el gobierno De privatizar el tren Belgrano Cargas Que él mismo había estatizado Así que No sé, Florencio Si tenés algo para decir Como en ese momento Era emergencia, Johnny Ah, en ese momento Claro En ese momento era emergencia Alguien se tenía que hacer cargo De los trenes, Johnny Bueno Por eso Además Además la banda que lo manejaba Te digo que Bueno, sí O ya no O Ricardo Jaime Papá de Macri Sí, sí, sí Y otros papás también Bueno Había varios papás Había cada nene de papá ahí Bueno Claro Muchos nene de papá Sí En este momento Igual no sé si Irme con el bloque de Pichetto O con el bloque Los radicales Peluca No sé Y tienen que tomar una decisión Estamos viendo ahora Hoy la venía en medio Están ahí Sí, sí Toda gente Gente de tierra adentro Pero está a favor o en contra De la privatización del Belgrano Cargas Que usted Yo sabés de lo que estoy a favor De la modernización Muy bien, Florento De que lo que venga a futuro Sea mucho mejor Bravo, Florento No podemos seguir como estábamos Hasta ahora Gran respuesta Por favor Muy bien Es lo que le digo a muchos compañeros Que por ahí están desesperados Tratando de analizar Cómo nos ganó el loquito Y bueno No te das cuenta Que es una consecuencia, boludo Muy bien De la cagada que nos mandamos nosotros Bravo, Florento Es una consecuencia Palabras sabias Bueno Por eso Y ayer se estaban peleando Ayer viste, Marcelo Sí Que Kicillof y Cristina No se miraban a los ojos Kicillof la miraba Cada dos minutos Y ella Sí, es verdad Ella era una cosa extraordinaria No le daba bola Le puso a Estela Conozco un amigo Conozco un amigo Que le pasó lo mismo en un avión Sí, sí Le pasó lo mismo en un avión Con Cristina ¿Con Cristina? Sí ¿No te miraba? Sí, sí Conozco uno Se acordó Se acordó Se está cagando de risa Posa que no me acordaba De esa Te sacaba la mirada ¿Cómo se llama eso? El rocho Ah, es que son 12 horas 12 horas Yo volvía Creo que hace mucho esto Ella era No era Senadora Era senadora Me toca En un avión Volver Creo que volvía De Washington Sí Y ella había asistido A una convención De partido demócrata Que si yo Y el avión no salía No salía No salía Y de repente Aparece Cristina Kirchner Uff Llena de paquetes Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿no? Y este El avión se le había demorado Como consecuencia De que faltaba ella Como pasajera ¿No es cierto? Qué raro, ¿no? Sigando tarde Y se me Me la sientan al lado No Me está jodiendo Pasillo de por medio No te puedo creer Menos mal que estaba Al pasillo No te puedo creer Menos mal, sí, sí Al lado Al lado Escuchá, escuchá Y entonces yo Viste que soy una persona Más o menos educada ¿No? Sos muy educado, Marcelo Sí, y soy La persona más o menos Respetuosa Más o menos ¿Cómo más o menos? ¿Cómo más o menos? Y vos lo estás diciendo Soy una persona más o menos Divino, ¿eh, Marcelo? Tengo que repitar Nada, bueno Entonces yo trataba De saludarla Para dar el asunto Como en algún momento De un viaje de once o doce horas Tenés que La vas a encontrar Para ir al baño, ¿viste? En algún momento Decí, bueno, ¿qué tal? Señora, ¿cómo la buena noche? Y chao, hasta luego Entonces yo cada vez Que procuraba saludarla Ella daba vuelta la cara Ah, qué infantil, por favor Sí Como ayer Y de hecho Como ayer No te hacía contacto visual Viste esa gente Que no te hace contacto visual Y de hecho No hubo forma Ah, no te miró en todo En las doce horas O sea, vos podés acreditar Si la expresidenta ronca o no Por ejemplo Porque la tuviste al lado Qué legal Marcelo se duerme antes Yo en los aviones Duermo como un niño ¿Con pastillita o sin pastillita? Se duerme antes de que arranque Sí, yo me duermo antes de que arranque Qué lindo Sí Yo me siento y me duermo Chao No me duermo más nada Hay un compañero de viaje No sabe lo divertido No me traigas nada Nada, no ¿Primero comés, Marcelo? Yo me como algo antes de subir un avión Ah, ni siquiera comés No, no, no Comer un avión es incomodísimo Marcelo nunca escuchó Nunca escuchó lo del tema de los cinturones Nunca escuchó No sabe Pasta o pollo No sabe lo que es No sabe que hay una azafata Que marca la salida Eso tiene una Esperá, Maite ¿Cómo, Maite? ¿Nunca te escracharon Con una foto durmiendo en el avión, Marcelo? No, creo que no No, va, qué sé yo Supongo que no ¿Cómo lo puedo saber? Si estoy durmiendo Preguntala a Pocino Sí, no sé No, nunca circuló Siempre hay alguno que dice Oh, miralo Quién estaba en mi vuelo Longo durmiendo No, no, no Eso tiene una explicación eso, ¿no? Para mí El estrés previo Si querés te la doy No, no, no Bueno, ahora que se han notado Porque en los aviones hay wifi Lo cual es una pésima noticia ¿No? Porque estar en un avión Es estar en un lugar Que no tiene ni tiempo Ni espacio Ni nada Uno está obligado A desconectarse De verdad Que está bien, ¿eh? No es malo Uno tiene una vida Totalmente conectada Mañana, tarde y noche Todo el tiempo A través del whatsapp Que el coso Que los meques Que los llamados telefónicos Va, va, va Tuqui, tuqui, tuqui Y ahí tenés Dependiendo de la distancia del vuelo No importa si vas a Mar del Plata O a Madrid Es un momento En donde nadie te puede molestar Donde nadie te puede llamar por teléfono Donde no hay forma De que te diga Marce, estás Marce, Marce, Marce Marce, llamame Marce 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 Qué pesada, Patricia Eso a mí me produce Una tremenda relajación Claro Que te saca la ansiedad Es que me decís Bueno, mira Pasa lo que pase Yo no puedo hacer nada ¿Entendés? Pero pará Y eso me produce Un inmediato sueño Volvamos a lo de Cristina Entonces vos estabas ahí Y ella no te miraba Y vos No Tratabas de conectar Aunque sea de respetuoso Para saludarla Y ella Ni siquiera Giraba la Igual que hizo ayer ¿Vos podés creer? Ahí sí ¿Vos viste ayer? Fuiste a Zubisilov en un momento Yo la había entrevistado Varias veces En la televisión Sí En la época de Menem En la época de La Rúa ¿No? No me acuerdo cuántas veces A Kirchner no Pero a ella Cuando era senador o diputada Algo de eso Sí, sí Era una figura pública Y era entrevistada habitualmente Por la tele Vos no había nacido Yo ni No, sí, sí Pará Yo me acuerdo Estaba en PIE Con Alfredo Leuco También le hacía notas Era un personaje Era un personaje Bueno, controvertido Por supuesto Noventa y pico Accesible Era reaccesible A todos los programas A todos los programas O a la mesa de Mirka Cristina era muy bonita En los años 90 Y carpaba tenerla en la tele ¿O no? ¿Está mal lo que digo, Marcelo? Sí, es como tener ahora Bueno, no sé Es un comentario machista Pero bueno No, nunca me reparé en el punto Era bonita Cristina, chico Era que no paraba de hablar Le pedías a los productores No la traiga más No sé lo que era Pero era Después Año 2001 Mirka, te acordás de esa nota Que le hiciste en la mesa Año 2001 dijo Me acuerdo Revocatoria popular de mandato Uy, sí Lo mandó al Al banquillo de la Rúa Chao Fue una revocatoria popular de mandato En la calle Mirá que Es interesante Un golpe Se nota que es abogada Claro, claro Después la volví a ver En una instancia Que conté esta mañana En 2006 ¿Eh? ¿2006? Era presidente Néstor Era presidente Néstor Si te perdiste el comentario Después te lo cuento en privado No Pero ya lo hice Conté una Contalo de vuelta, Marcelo Copati No, es una historia La yo la conté muy nada Ah, bueno, bueno Este Y después La vi siendo presidente En un par de encuentros casuales Dos o tres veces Sí Ok Todos bastante locos ¿No? Ok Yo cuando le dije lo del zurdaje Ah, a partir de ahí Es como que después Nada Mal No le gustó No le cayó bien No le cayó bien Sí, sí, sí Y ayer Yo le puedo preguntar a Axel Y cómo la vi, ¿eh? Se vino el zurdaje nomás Sí, sí Y ahora vino el derechaje Quedó épica esa frase ¿Cómo le cayó a Axel? Que ayer no había ni contacto Y lo mismo que le hizo a Longobardi, Axel ¿Por qué? Usted se dejó mear de San Perdón Y cantaban los de la cámpora Cristina Presidenta Sí, sí Conduce una mujer Los tuyos también cantaban, Axel Hubo duelo de hinchada en un momento Pero no son los mismos ¿Por qué los tuyos? Es lo mismo Cristina y Axel No Me parece que hubo un poco de frialdad Pero igual me conviene Claro Sí, claro Por eso yo no la creo Lo tuyo es el 27, no el 25 Esta jugadita de diferenciar a Axel y Cristina Que ya la hicieron con Alberto Que yo me la acuerdo de memoria No me la quiero Vamos a ver qué gana Vamos a ver qué gana Que en ese caso la moderada sería Cristina Sería la Cristina moderada en este caso No, Axel moderado Axel moderado difícil Otra vez no, chicos ¿Sabés cómo la cuenta DNI va a empezar a ser magia? No, pero Alberto Alberto, perdón Pero Alberto jugaba de moderado Axel nunca jugó de moderado Lo que Cristina pretende Es que usted, Axel Apoye su candidatura a presidente del partido Y no apoye a Quintela Eso es lo que ella pretende Y como usted no lo hizo Pero se van a hacer esas elecciones Que le guste es Judas ¿Se van a hacer esas elecciones o no? Yo creo que no Pero Quintela dice que sí Quintela dice que va a haber Bueno, cambia nada No quien preside el PJ Claro, aquí no importa No cambia la realidad a nadie Un tema de dos tipos, ¿no? Pero bueno Hay que ver Hay uno que ganó En la provincia el año pasado Y religió ¿Usted? Y hay otro que no pudió Bueno No pudo Burro Yo te voy a contar Porque a quién le importa, Johnny Sí Le importa Le importa a ella Ah, claro Sí, obvio A ella Claro Y el PJ Ahí me parece que No, no, no Me parece que también Por las listas Al gobierno también le importa Está bien Pero hay que armar Un operativo de 3200 urnas Para que la reina tenga su elección Por favor, chicos Basta de los caprichos de Cristina Gato, ¿usted de qué lado está? A mí me gustaría hacer un ping-pong de periodista ¿Cómo? ¿De qué lado estoy? ¿Cómo? Del lado de la gente que está sufriendo O sea, ni de Cristina ni de Axel Este gobierno neoliberal fascista De ese lado estoy Entre Axel y Cristina, maestro Bueno Hola, jefa Gato Te digo Hola, jefa No sé Yo lo que le pido Al movimiento nacional y popular Que no cometa el error grave De dividirse Exactamente La unidad En este momento Lo que prima Es la unidad Contra el fascismo Una pregunta Gustavo, buen día Sí, hola, Marcelo ¿Cómo está? Cuando ustedes hablan De movimiento nacional y popular ¿Quiere decir que los que no están con ustedes Son ni nacionales ni populares? No, el campo progresista Polacos ¿Sabe qué? Ya que el presidente dice Nosotros somos los argentinos de bien Bueno, yo digo El campo progresista Que históricamente resistió A estas políticas neoliberales A eso me refiero No fue muy bien con el progresista Es así Bueno Bueno Pero entonces no eligió Nosotros la extranjería Por supuesto Vamos a hacer una cosa El cipayá A ver Víctor Hugo Porque el gato no se la jugó No, no quiso Víctor Hugo Axel o Cristina Elija uno Elija a uno Cristina Fernández de Kirchner Es la conductora Se alineó Se alineó Y Axel Kicillof Su heredero Exacto O en su defecto O en su defecto máximo Ya está en tiempo Ese es el triángulo de hierro El auténtico triángulo de hierro ¿Ya está en tiempo de heredar? ¿Axel o le falta todavía? Ya está Tiene 50 años Ah, bueno Kirchner Macri Así es Ha generado una Ha facilitado una sucesión Al contrario Hacen política hasta el día de su muerte La han obturado Totalmente Y Milley ahora también Y además todos esos que Pero Milley acaba de empezar Pero vas a ver que no va a dejar Y todos los que mencionaste Es un año antes Nadie sabía que iban a ser Nadie Un año antes Ni Mene Ni Kirchner Ni Milley Ni Macri Los líderes obturan los nacimientos De nuevos liderazgos En Argentina Ojo Axel Que no Es así A ver No aparezcas como el candidato natural Porque el último candidato natural Tuvo problemas El gato no se la jugó Víctor Hugo más o menos Quiso quedar bien Con el triángulo de fierro Ese de hierro No sé Aliberti Axel o Cristina Bueno Buenos días Buenos días Hola maestro Primero quiero escuchar mi voz Para odiar El onanismo ¿no? 10 y 23 18 grados Una décima la temperatura ¿Qué voz? ¿Qué voz que la lleve? Por favor ¿Qué voz que la lleve? Siempre un HTH Esto lo sabe Maite Que estudió en Ether Cuando no tenés nada interesante Que decir tirá un HTH Hora, temperatura y humedad Un poco viejo eso de HTH No, no es viejo No, no, no Mala mía La gente frente a la radio Pero hoy Eduardo También pasa que La gente por ahí Que está escuchando Desde cualquier lugar del mundo Y cambia el HTH Gente compra los diarios Para ver la farmacia de turno Le mando un beso A los meteorólogos Que me escribieron Por este tipo de comentarios Que hice lo tremendo No, nosotros seguimos trabajando Somos científicos La radio Pero ahí tenés la app La radio Explicales un poco La radio El Eduardo está hablando solo ¿Está grabado? La radio El radio es servicio Y no de inteligencia Un poco antiguo La inteligencia Que conocemos acá en la Argentina Que es espiar Como hacía ¿Qué tiene que ver? Mauricio Macri Le pregunto otra cosa Podría hacer un pedido La radio es El teatro de la mente Nos regala algo Basta de cámaras No puedo hacer un pedido Al bar de unos tostaditos Con queso que tengo hambre Sí, a ver No, no, pero usted ¿Cómo sería eso? Hola, ¿me podés traer Un tastado de queso? Queso solo Por favor Te pago con cambio La letra O es espectacular Bueno, ¿puede decir Axel o Cristina? ¿Se la puede jugar? Por favor, Eduardo Cristina siempre va a estar En nuestros corazones Así que Es muy difícil Pero me parece Que es el momento De Axel ¡Epa! Se la jugó, ¿eh? Bien, Eduardo Bien, Eduardo Sí Bien, bien Y me queda Navarro, ¿no? Sacá cuenta en el Banco Provincia Mirá que te va a agarrar parrili Mirá que te va a agarrar parrili Sí Me queda Roberto Navarro De los periodistas Banco Credit Cop La banca solidaria Axel Carlos Heller Ahora tenemos una nueva propaganda De Colestón Para Heller ¿De Colestón? Le estás dando al Colestón Más que al viaga Bien, bien Navarro, Roberto Axel o Cristina Bueno, a mí me parece Que estamos en un nuevo tiempo Y tenemos que enfrentar a la derecha El que pone pauta No Es muy fácil la respuesta Hay uno que tiene más futuro Cristina Cuenta N.I. Cristina ¿Puede ser Una gran embajadora De Axel Kicillof? La rejubiló Por ejemplo, ¿en qué país? Venezuela, Irán Claro Rusia Más lejos, más lejos No Buscate lejos, lejos Norcorea Claro Bien ¿Sí? La rejubiló Pox, qué mal No, no, no la estoy jubilando Ah, no ¿Qué no? Jonathan, no tergiverse Estás muy acostumbrado La derecha Está acostumbrada a tergiversar Todo lo que digo Lánzalo, bala, chico Lánzalo, bala Es el gallo Claudio Bueno, Johnny, para un poquito Norcorea se ha vuelto Un país muy importante En este momento Sí, sí, no Se va a armar un guilombo Con Norcorea Acá no somos Corea del centro Es parte de un cuarteto complicado Rusia, China, Irán Corea del Norte Sí, yo te vengo a escuchar Y hay soldados de Corea del Norte En Rusia en este momento Y en Ucrania Sí, sí, sí Ese muchacho no estaba muy bien Con los patitos en fila Y el otro día El embajador Grossi Admitió que los tipos Tienen armas nucleares Sí, te escuché la nota con vos Y los Bricks Lo dejaron afuera maduro Así que sería ideal Para que entremos nosotros ¿Sí? Bueno, tenemos que plantear Pero, o sea Usted dijo Kicillof Claramente La re jubiló a Cristina Me pareció vano Puede ser O el cuervo la roque Va Por favor A ver Creo que es momento 10 y 27 Marcelo Se nos hizo retarde Muy tarde Muy divertido Muy divertido Saludamos a Carlos Sí Hola Carlos Hola, ¿qué tal? Les recomiendo mi nota de hoy En La Nación Donde ampliamos sobre Andrés Vázquez ¿Qué? Ah Titular del Arca El de Ay, ay, ay Eso Va a terminar mal eso La gran agencia de recaudación Busquen un nombre bueno Para mí Solo voy a decir este párrafo Con respecto al IVA Que ahora tendremos que pagar No hace falta aclarar La diferencia estratégica Que existe entre el periodismo Y la venta de cigarrillos Si se consideran los beneficios O perjuicios Que derraman sobre la sociedad Claro Es mucho más perjuicio El periodismo que el cigarrillo Sin duda Agregó yo El cigarrillo te mata de a poco El periodismo de uno Muy bueno Bueno, algún chistecito Sí Nos despedimos Gracias Marcello Colón La chica le dice al chico Dice ¿Querés que deje a mi marido Y venga a vivir con vos? No Prefiero que el conudo Siga siendo él No yo No